Se verá confusión con algunos tipos de arcos. Ojo a Wikipedia. Este es un arco lobulado, en concreto trilobulado. Tiene tres lóbulos. Pero este otro es un arco festoneado, polifestoneado. Tiene varios festones, seis en concreto. Pero Wikipedia los confunde, llamando festoneado también al lobulado. Veamos. Arco trilobulado. Los arquillos van hacia adentro. Arco polilobulado. Los pequeños arquillos son cóncavos. Arco festoneado. Los pequeños arquillos son convexos. Protuberantes hacia el exterior. Este arco es de medio punto. Sus dobelas forman media circunferencia. La superior se llama clave. Pero este otro es un arco de medio punto peraltado. Es decir, el Salmer levanta un poquito el arco antes de empezar a tomar la curva. Salmer es la primera dovela con su cara inferior totalmente horizontal.